¡Un, dos, tres! ¡Vamos! ¡Epa! Hola metaleros, soy José Hermosa Batería de Presidio Acabamos de sacar nuestro segundo álbum que se llama La Edad de los Esclavos y aquí en la web mariscalrock.com os dejamos el link para el vídeo primero que hemos sacado que se llama Deseo Delfín, espero que os guste y si podéis comprar el disco y no os gusta, os devolvemos el dinero ¡Venga, hasta luego!